Música Una cerca ancha de pared Yo por la costa quiero oír Y muchos me dirán por qué Pues luz a mí se les probará No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi canción No puede el mundo ser mi hogar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!